Nos preparamos ya para salir hacia Tam Tam, vía Agadir, en donde vamos a parar a comer y a bañarnos un poquito en la playa. Y la cosa ya tiene otro aspecto. El coche se ha reorganizado, el equipaje centrado y la cosa va mejor y va a ir mucho mejor.